Pero bueno, vamos a arrancar el programa de hoy con una gran amiga, como le decía Tamara Zonjú, es abogada, defensora de derechos humanos, es la directora del Instituto CASLA y es la delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional. Tamara, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Cada vez que puedo conversamos, pero es que están pasando muchas cosas. Y la última vez que hablamos tú y yo estábamos indignadas y preocupadas de que este nuevo episodio de un falso diálogo en México, que en su último encuentro hace unos días planteaba que iban a iniciar un proceso de reinstitucionalización de la justicia, pues en el fondo lo que estuviera detrás de eso es una maniobra para tratar de entorpecer el avance del proceso y la investigación que esperemos se acelere en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, esta semana pasada se da a conocer el informe de la misión independiente de las Naciones Unidas para la determinación de los derechos, donde de una manera contundente e inequívoca dice que no solo no hay justicia en Venezuela, sino que el sistema de justicia del régimen se utiliza como instrumento de represión. Cuéntame en primer lugar tu evaluación del informe y cómo crees que esto afecta el proceso ante la Corte Penal Internacional. Gracias por acompañar. Hola María Corina, buenas tardes allá. El informe de la Corte Penal Internacional independiente para la determinación de hechos lo que hace es reafirmar lo que hemos venido denunciando durante muchos años, sobre todo durante el periodo de Nicolás Maduro, que es el periodo que está siendo evaluado en este momento por la Corte Penal Internacional. Es decir, el sistema de justicia, el servicio utilizado como herramienta para reprimir y perseguir, como herramienta del ejecutivo, justamente para reprimir y perseguir, y el sistema de jueces y fiscales dispuestos a ejecutar las órdenes de quién debe ser encarcelado, quién debe ser perseguido, incluso ejecutar la orden de quién debe ser liberado, ¿no? En ese canje que existe, no solamente en este diálogo, sino en diálogos anteriores, de quién debe entrar y quién debe salir, ese cruce de fichas de canje para someter a los venezolanos al engaño de los distintos diálogos que han sucedido en el país desde el año 2014. Entonces, en el informe se habla de los jueces y de los fiscales y de cómo el sistema de justicia ha sido puesto al servicio del sistema criminal que está instaurado en Venezuela y cómo eso ha llevado al caos jurídico, pero importante, María Corina, porque eso le demuestra a la Corte Penal Internacional una vez más que no hay independencia, no hay justicia creíble e independiente en Venezuela para que lo que se está llevando a cabo en la Corte pueda ser tomado en algún momento como una complementariedad positiva de lo que pudiera estar ocurriendo en Venezuela. Es decir, no hay o no puede haber una suplantación de lo que sucede en la Corte Penal Internacional por el sistema de justicia venezolano porque, como lo reafirma el informe, no existe justicia independiente en este momento, por mucho que ellos quieran decir que están reinstitucionalizando el sistema de justicia, que están haciendo reformas, por mucho que, otra cosa importante, que el fiscal de la estructura criminal de Maduro, que es un alto responsable acusado en la Corte Penal Internacional, porque eso es muy importante, como el dicho aquel que dice Quezamuro cuidando carne, ¿no? Es decir, el cuarto o quinto en la cadena de mando que la Corte Penal Internacional está investigando para ese examen preliminar, ¿verdad? Está diciendo que él quiere hacer justicia y que va a reinstitucionalizar el sistema de justicia venezolano, cuando lo que ha hecho es mentirle a la Corte y mentirle con casos, María Corina, que ha documentado donde supuestamente personas que han ejecutado posibles crímenes considerados por la Corte, ¿verdad?, ya tienen responsables. Uno de estos casos emblemáticos que conozco muy bien porque yo los represento ante dicha Corte es el del asesinato del capitán de Fragata, Costa Révalo, cuyo juicio llevó supuestamente a la culpabilidad de dos funcionarios del DGCIN que nadie conoce, ¿verdad?, que nadie sabe que existen, que sé que no están presos, que andan por los caminos de Fuertetuna como libremente, sin estar encarcelados, pero que el fiscal pretendió ponerle cara a ese asesinato para decirle a la Corte que se había hecho justicia. Es importante decir, María Corina, que la Corte Penal Internacional no juzga a personas de bajo nivel ni funcionarios de bajo nivel. La Corte Penal Internacional juzga a los inductores, a los promotores, a los que permitieron y dieron la orden de ejecutar dichos crímenes u omitieron denunciarlos. Por lo tanto, por mucho que el fiscal de la estructura criminal de Maduro quiera demostrar con estos juicios sumarios, con estas acusaciones que él tiene entre manos para decir que se está haciendo justicia, no hay un solo alto responsable encarcelado en Venezuela, como son, por ejemplo, quitando a Maduro, que es la cabeza, los ministros de defensa, de justicia, los directores del SEBIN, del DGCIN, etcétera, que pudieran estar directamente como altos responsables en esta estructura de mando. Ahora, Tamara, hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuánto tiempo más? O sea, primero, ¿cuántos crímenes más y cuánto tiempo más va a pasar para que efectivamente estos procesos se concreten? Y es indignante todas esas técnicas dilatorias y obstruccionistas que el régimen ha hecho. Insisto con el tema del fulano diálogo este en México, era algo que preocupaba a mucha gente. ¿Tú crees entonces que con este informe publicado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos no hay nada que puedan hacer el régimen y ese sector de la oposición para interferir en la investigación en la Corte? Mira, yo lo que creo es que primero Maduro está buscando impunidad en México, por supuesto, eso no tiene ningún, este, nada que discutir, ¿no? Tú y yo sabemos que el régimen fue a lavarse la cara en México y fue a quitarse las sanciones y a buscar impunidad. Y esta impunidad es lo que están promoviendo ahora en Venezuela, ¿no? Este, yo lo que sí te puedo decir, María Corina, es que la Corte tiene listo en un examen preliminar que se llevó a cabo en la administración de la fiscal saliente Fatou Benzoula. Y ese informe terminó, ¿verdad? En un, en un, en el informe final de la sala de exámenes preliminares que dijo que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad y que, este, por lo tanto, la Corte podía abocarse a dichos crímenes. Lo que tiene que pasar ahora es que se abra una investigación y con este informe, como tú dices, de, de este grupo de determinación de hechos, así como los informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y los informes que seguimos enviando a las organizaciones no gubernamentales, que somos fuentes creíbles para la Corte, ¿verdad? Ellos saben que en este momento no hay justicia en Venezuela. Ellos saben y tienen un informe final de la fiscal saliente donde le dice al fiscal entrante que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, yo veo, este, yo creo, yo creo, María Corina, que es imposible parar el tema de la Corte Penal Internacional, por mucho que lo intenten, no solamente que lo intente el Estado venezolano y que de alguna manera una oposición genuflexa en este momento pudiera decir que sí, vamos a buscar la justicia o vamos a buscar todas estas cosas, estos parapetros que pueden suceder, ¿verdad? Este, que no, no van a engañar a la Corte Penal Internacional y no lo van a engañar, María Corina, porque los crímenes hoy, mientras tú y yo estamos hablando, siguen sucediendo. Mientras tú y yo estamos hablando, hay presos políticos venezolanos que siguen siendo torturados día a día en las cárceles venezolanas. Hay personas detenidas de forma arbitrarias. Hay cientos de presos detenidos que están en condiciones precarias, inhumanas, infrahumanas, en condiciones de salud, etcétera, etcétera, y que nosotros, las organizaciones que hemos denunciado ante la Corte, demostramos todos los días que siguen siendo víctimas de violaciones y de crímenes de lesa humanidad. Yo no he parado de actualizar casos ante la Corte. Yo no he parado de decirle a la Corte que esos crímenes siguen sucediendo. Por lo tanto, ese proceso va a continuar. Y yo tengo la... yo quisiera que esa investigación se abriera lo antes posible, porque si hay algo, María Corina, que puede impulsar que cambios reales, por miedo, por miedo a ser perseguido en Venezuela, sucedan, es una... que se abra una investigación en la Corte Penal Internacional. Eso puede determinar, por ejemplo, que dicte órdenes de aprehensión desde el primer día, que por supuesto, sería demasiado bueno que sucediera, pero que puede suceder no solo al primer día, sino quizás días posteriores, un mes posterior o algo así. Este... Ordenes de aprehensión contra los altos responsables de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad porque en Venezuela no han cesado. Porque quienes... Es muy importante insistirlo, Tamara, que todo el mundo tenga claro. El hecho de pasar a la próxima fase, es decir, que el fiscal formalmente inicie la investigación por estos crímenes de Lesa Humanidad, le daría la facultad a la Corte de solicitar la aprehensión de las personas investigadas, ¿correcto? Eso es correcto. Eso es correcto. Y le da la facultad de solicitar órdenes de aprehensión o órdenes de comparecencia, ¿verdad? Ordenes de comparecencia cuando la Corte cree que esas personas van a comparecer de forma... De buena fe. De buena fe. Y órdenes de aprehensión cuando las personas no le dan, justamente, no van a comparecer o conoce que no va a comparecer de buena fe. O cuando obstruye a la justicia, es decir, a las investigaciones que se realizan en Venezuela, o cuando los crímenes siguen sucediendo, María Corina. Y esto es muy importante, porque esos crímenes continúan sucediendo. Absolutamente. Esa orden de aprehensión se le instruye a Interpol. A Interpol. A la Interpol. Entonces van a salir muchas personas a decir, bueno, pero ¿y quién va a agarrarlos? ¿Quién va a entrar a Venezuela a agarrarlos? No. No es eso, María Corina. Es que la Corte le está diciendo al mundo que está buscando en Venezuela a altos responsables de que han cometido crímenes de lesa humanidad. Son prófugos de la justicia internacional por haber cometido crímenes de lesa humanidad. No lo imaginan. No lo imaginan. Y no quisieran hacer lo que hizo Maduro, de irse a escondidas, ¿verdad? A México, porque México tendría la obligación de entregarlo a la Corte Penal Internacional. Tamara, no podemos dejar de mencionar dos casos emblemáticos que te pareciera que están como a punto de, siempre parece que están como a punto de resolverse, que obviamente son los de Alex Saab en Cabo Verde y el de Hugo Carvajal en Madrid. Yo quisiera escuchar tus opiniones de cómo tú ves esa situación el día de hoy y qué impacto podrían tener ambos casos. En primera instancia, en la Corte Penal Internacional, sobre todo el caso de Carvajal, y en segunda instancia, en otros procesos judiciales en el mundo hacia la tiranía, que ya se han iniciado contra la tiranía. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Hugo Carvajal, que conozco bien, porque llevo casos de oficiales que fueron torturados en el periodo en que él fue director del DIN en aquel entonces, ¿no? Este, creo que él tiene mucho, mucho que decir en el tema de la droga, ¿no? En el tema del llamado cartel de los soles, de la DEA, de todo esto, para Estados Unidos, que es sumamente importante, ¿no? Ahora está tratando aquí, en España, de lavarse la cara, ¿verdad? Diciendo que tiene mucha información. Y acaba de publicar una carta que no sé si leíste de amor y dolor, ¿verdad? Carta dirigida a los venezolanos, a los venezolanos a los cuales él torturó, sometió, reprimió, persiguió, espió, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a dirigirle una carta a los venezolanos? Es decir, yo creo que en el caso de Carvajal, en el tema de la Corte Penal Internacional, tiene que ponerse a la orden de la justicia. No decir que he colaborado con la Corte, no tiene que someterse a la justicia, ¿verdad? Y en el caso de AVE... ¿Y tú ves a Carvajal presentándose en una audiencia en la Corte Penal Internacional? Bueno, yo no sé si sería capaz de hacerlo, ¿no? Es decir, de todo hay en la viña del señor, y él podría poner esa cara, pero también le tendría que poner la cara a las víctimas. Una pregunta, si él fuese extraditado a los Estados Unidos, ¿estados Unidos podría permitir que testificara ante la Corte Penal Internacional? No suscribe el estatuto de Roma a Estados Unidos. No lo creo, no lo creo. Si él fuera extraditado a Estados Unidos, no sería extraditado a la Corte Penal Internacional porque Estados Unidos no responde a la Corte Penal Internacional. Correcto, no suscribe el estatuto de Roma. Correcto. Pero no son delitos menores lo que lo esperarían en la justicia norteamericana tampoco. Yo creo que le tiene más miedo a eso, más miedo a estar en una cárcel en Estados Unidos que a seguir mintiendo en el tema de la justicia, ¿no? Entonces, le tiene más miedo a llegar allá a Estados Unidos. Aunque hay muchas personas que dicen que cuando lo apresaron en Aruba él estaba en un, en algo así, ¿no? Pero yo eso, no sé, no sabría decir. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú a la justicia española? ¿Tú crees que la justicia española va a actuar con autonomía o va a dejar presionarse por intereses que puede tener el gobierno de turno? Bueno, María Corina, este, hace casi un año o dos años que la justicia española decidió, en el caso de Carvajal, extraditarlo, ¿no? Y Hugo Carvajal estuvo todo el tiempo escondido en España. Este, lo consiguieron como un topo, ¿verdad? Donde no salía, pero en el centro de Madrid, ¿no? A mí no me van a decir que no se sabía que estaba ahí. A mí no me van a decir que no, no le seguían la pista o que no hay lo suficiente instrumento de inteligencia en España como para haber ubicado a Hugo Carvajal. Entonces, yo espero que la justicia española actúe de forma independiente, ahora que lo tienen, ¿no? Y espero que sea extraditado como lo ha solicitado Estados Unidos. En el caso de Alessá, María Corina, es importante decirte que él es el zar, uno de los zares del oro de sangre de Venezuela. Él es una de esas personas que en el arco minero ha sido un acreditado para traficar el oro en Europa con compañía, sirviendo como testaferro de la familia Maduro Flores. Entonces, yo creo que tan importante es el caso de Carvajal o más importante para nosotros, porque el caso de Carvajal para mí está muy definido como crímenes de deshumanidad y identificado, pero en el caso de Alex Saad es sumamente importante que sea extraditado a Estados Unidos y que ya se hagan las averiguaciones suficientes como para llegar a todo lo que es la trama, no solamente de la cual o por la cual lo están pidiendo, sino en la trama del lavado del oro en el mundo. Es decir, es una de esas ramas pesadas que tiene toda la información, la estructura, de quienes conforman, por ejemplo, quienes son los dueños de las plantas de oro, cómo se trafica y se lava el oro en Europa, dónde se lava y las compañías que usan, los nombres de los testaferros, de las personas. Es decir, y sistemas financieros de muchos países que se dicen democráticos y aliados de nuestra causa y que se han hecho la vista gorda porque saben que por sus países y por sistemas financieros están pasando todos estos fondos que va y pasean sanciones y que claramente implican, como tú bien dices, lingotes de sangre y todo tipo de crímenes. Además de eso, además de eso, Tamara, el señor Saab tiene mucha información de actores de distintos sectores de la sociedad venezolana que no se visten de rojo, pero que han servido de cómplices de la tiranía. Entonces, yo creo que hay mucha gente muy preocupada con que efectivamente el señor Saab tenga que enfrentar la justicia y se conozca toda la verdad. Mira, nos quedan tres minutos y no quiero dejar de tocar lo que significa para la causa venezolana estos dos procesos que para mí son la cara de la misma moneda. Por una parte, el diálogo 14 que la tiranía busca, obviamente, para lavarse la cara y buscar legitimidad y tiempo, como tantas veces hemos advertido nosotros. Y la otra cara es esta farsa electoral del 21 de noviembre, que después de tanto esfuerzo para que el mundo entienda que el régimen de Maduro es usurpador porque es ilegítimo, tanto en origen como en desempeño, pues bueno, hay algunos actores que se llaman opositores, que quieren con su participación reconocer CNE, Asamblea, Maduro, etcétera. ¿Tú crees que el 21 de noviembre va a ser un mito, un parteaguas donde los venezolanos podamos finalmente determinar quiénes están en una posición de legitimar a la tiranía y quiénes estamos decididos a enfrentarlo y legitimarla al costo que sea? Sí, María Corina, es que yo creo que ya los venezolanos los, bueno, en el caso nuestro ya lo sabemos, ¿no? Todos van a participar menos, por ejemplo, el caso de tu partido y de otros que han dicho que no van, como la causa R, por ejemplo, que tampoco va a 20, no va a... Antonio Ledesma. Antonio Ledesma, exacto, Alianza del Bravo Pueblo. Pero yo creo que los venezolanos ya estamos claros de quiénes están dispuestos a lavarle la cara a la dictadura, ¿no? Entre ellos el famoso G4, que va a elecciones, que en diciembre dijo que no podía ir a elecciones porque no podía legitimar a la dictadura, ¿verdad? Y ahora han dicho que van a participar porque yo no sé qué fue lo que cambió en Venezuela para que eso sucediera. Lamentablemente, a partir del 21 de noviembre, yo no sé, otra cosa, María Corina, yo no sé qué hacen en México negociando. ¿Qué están negociando si igual Maduro va a llevar sus elecciones y ellos van a participar? Es decir, ¿cuál es? Entregaron todo. Entregaron todo antes de sentarse. Maduro consiguió todo lo que buscaba y todo lo que quería, salvo las sanciones que no se las van a quitar. Pero todo lo que quería, en términos de lo que podía dar ese sector que se llamó opositor, ya se lo dieron. Totalmente, María Corina. Y además fueron a México con presos políticos. Es decir, fueron a bajarse los pantalones a México a una mesa donde Maduro no tiene nada que perder, porque lo que está haciendo ahí es reírse de ellos, reírse, ganando tiempo, gozando un puyero, porque en el mundo dicen que, concha, le cayó una mesa de diálogo y tranquilizó a la comunidad internacional de que puede ver algún tipo de salida con esa mesa de diálogo y va a llevar sus elecciones el 21 de noviembre, donde van a legitimar al tirano y a sus instituciones, que es lo peor de todo. Pero lo pretenden ellos, porque no lo van a hacer frente a la sociedad venezolana y frente a los genuinos aliados internacionales, que sí sabemos quiénes son, unos y otros, Tamara, porque lo que yo sí creo es que el 21 de noviembre se caen todas las caretas. Y fíjate una cosa que yo he estado planteando con relación a estos dos encuentros de México, el del fulano de diálogo y el de la CELAC. Yo creo que Maduro no hubiese podido presentarse en México si primero ese sector que se llama opositor no hubiese ido a esa farsa en México. Es decir, esa sentada de la oposición con Jorge Rodríguez dio pie a que Maduro se atreviera a presentarse allí, que al final le salió el tiro por la culata. Totalmente. Yo sí creo que el espectáculo de la CELAC es algo dantesco, que debilitó más bien a López Obrador y fortaleció a Luis Almano. Así es. Yo creo que López Obrador y Nicolás Maduro pretendieron dar y emboscaron a varios presidentes. Los emboscaron. Por eso llegó de madrugada como las ratas, ¿no? Porque así funciona, ¿no? Y llegó a escondidas y se encontró con una pared de varios presidentes que lo pusieron en su sitio. Pero además de eso, hubo otros presidentes que no asistieron porque pretendía López Obrador destruir a la OEA en esa convención. Y quien sale fortalecido en todo esto es justamente la Secretaría General de la OEA, el Secretario General Luis Almagro, y sale fortalecido los países democráticos que dijeron que no, ¿no? Que es importantísimo. Entonces, yo creo, María Corina, que es muy lamentable lo que está sucediendo en México con la oposición. Y es muy lamentable porque ellos saben, María Corina, que no van a salir de ahí con nada en las manos. Se lo han quitado todo. Le quitaron todo, se están burlando de ellos, están haciendo lo que quieren y estos opositores están permitiendo que eso suceda. Es muy lamentable. Yo creo que allí lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, coincido con tu planteamiento, es dejar de llamarlos oposición. Porque al día de hoy están siendo instrumentales a un propósito de la tiranía, que es postergar esta agonía que cobra vidas todos los días que pasa. Y yo creo que nosotros, como venezolanos, tenemos la obligación de poner una línea clara, nítida, y decir, quien colabore con la tiranía y con sus operaciones de buscar legitimidad y lavarse la cara, no son parte de las fuerzas democráticas. No son opositores. Son parte del propio sistema. Por la razón que sea. Porque los presionan, los extorsionan, los chantajean, les dan dinero o los amenazan. Por la razón que sea. Pero en este momento lo que se está jugando es la vida de Venezuela y la vida de los venezolanos. Y nosotros no podemos tolerar más, sino con una posición firme, inequívoca, como la que tienes tú. Así que te agradezco mucho esta oportunidad, Tamara. Eres una voz que a todos nos reconforta saber que hay venezolanos que jamás estarán dispuestos a negociar la justicia, a transar con la justicia y la verdad. Y que por ello, porque es una enorme mayoría del país que comparte esta posición y estos valores, yo estoy convencida que al final la justicia, la verdad, el bien y la libertad van a prevalecer en nuestro país. Gracias a venezolanos.